Si mantoja huate con su primavera, si mantoja huate debajo del sol, con todo su esplendor, si mantoja huate. Hola a todos, ¿sabían que nuestro país ha sido reconocido a nivel mundial por sus atracciones, historia y sobre todo por su gente? Por eso hoy recorreremos uno de los parques más reconocidos a nivel regional, que año con año atrae a miles de personas para disfrutar de un momento mágico en familia o con amigos. Nos vamos a Reu, bueno, Retauleu. Hoy vamos a disfrutar uno de los lugares más visitados en este departamento, para que se les antoje y no duden en agregarlo a sus destinos por visitar. La vamos a pasar increíble. Para empezar, vamos a conocer el nuevo parque temático de Reu, Shehuyup. Shehuyup significa al pie del cerro, en los idiomas K'iche'i K'achiquel. Se llama así porque en este lugar hay senderos de más de 3,300 metros, tamaño que se compara al de ocho barcos cargueros juntos. ¡Es enorme! Iniciamos con el sendero del jaguar, hasta el mirador. Y así te llevan por caminos para explorar su bonita y mística naturaleza. Si quieres disfrutar de los juegos, hay que comprar un pasaporte. El de 12 juegos cuesta 50 quetzales. Yo pagué el mío con mi tarjeta BI. Para empezar la aventura, pasamos el arco de Il Calche y empezamos con el juego de los nidos. Este juego cuenta con 100 metros lineales y con obstáculos. Aquí vas caminando en una especie de puentes y al final de cada tramo hay un nido que funciona como descanso, donde hay retos. Hay 10 nidos que gradualmente van incrementando la dificultad. Listo con mi Pepsi bien fría, continuamos nuestro camino. Nuestra siguiente parada es Xetulul. Este parque recibió el premio Aplauso, uno de los más prestigiosos en la industria de la diversión. Y fue el primero en Latinoamérica en lograrlo. Así que, es más que seguro que nos vamos a divertir muchísimo. Directo a divertirnos, empecé con el juego de El Club de Aviación. Yo no lo conocía y cuando vi las pruebas, dudé de mi valentía. Básicamente te subes a un avioncito amigable, pero cuando te abraza con su chaleco de seguridad, sabes que no es un avioncito de juguete. Empieza a girar y de la nada, sin avisar, empiezas a subir y no únicamente a subir. Giras y luego bajas y luego vas más rápido. Y para entonces en mi mente únicamente agradecí no haber almorzado. Fue una experiencia gravitacional muy intensa y que definitivamente repetiré. Luego de estos juegos llenos de adrenalina me dirigí a Los Bucaneros, un restaurante con forma de un barco gigante con temática de piratas. Literalmente comes en un barco. Ordené una rica hamburguesa con papitas fritas y una deliciosa Pepsi. Mmm, refrescante. Después decidí ir a conocer el templo Gran Jaguar ubicado en el centro de Chetulul. Prácticamente es una réplica del Gran Jaguar de Tikal, solo que está construida en tiempos actuales. Es genial porque siempre hay cerca un lugar para disfrutar un helado o alguna otra chuchería. Si no traes efectivo, no hay problema, porque acá hay varios cajeros BI. O si no, simplemente pagas con tu tarjeta. Y para cerrar con broche de oro, me decidí ir a La Avalancha, una montaña rusa hecha para los amantes de la velocidad. Si vienes, tienes que subirte sí o sí, siempre y cuando cumplas con la estatura mínima. ¡Fue increíble! ¡Me subí muchas veces más! Después de esta divertida aventura nos dirigimos a nuestro último destino, Takalik Abaj. Un sitio arqueológico 500 años más antiguo que Tikal y donde habitaron mayas y olmecas. Empezamos observando unas pequeñas figuras humanoides conocidas como barrigones. Son personas obesas que colocan sus manos en el vientre y parten de un concepto ancestral muy interesante. Luego nos encontramos con el altar de la calavera, que funcionaba como un lugar para ofrendar y realizar los rituales mayas. En lo personal, cada vez que visito un sitio arqueológico, salgo con más ganas de seguir aprendiendo sobre esta civilización. Es impresionante la energía que te llevas de estos lugares. Finalizamos nuestro tour por Reu y me despido probando el famoso platillo de la región. Chicharrones y morcilla con queso, yuca, cebolla, rábano, las respectivas tortillas que no pueden faltar y una merecida Pepsi. Ahora sí, preparado, un poquito más de limón y a disfrutar. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué sabor tan delicioso! ¡A mí se me antoja Guate! ¿Y a ti? ¿Qué se te antoja hoy? Compartí tus momentos usando el hashtag SeMeAntojaGuate. Entérate de más beneficios en bi.gt diagonal cómpraleaguate-pepsi.